Gracias por continuar con nosotros. Si usted ha adquirido algún bien o servicio bajo garantía, hoy de cerca con el consumidor le daremos consejos de cómo poder hacer valer este derecho. Y para ello nos acompaña Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Buenas tardes Julio, bienvenido como siempre. Gracias Elida, buenas tardes. ¿Qué debemos entender como garantía o qué debemos exigir por garantía? La garantía es la obligación que tienen todos los proveedores de que cuando yo adquiero un bien que ellos me están vendiendo, ellos se aseguren de que funcione correctamente. Es decir, cuando uno compra por ejemplo una licuadora, uno no compra una cantidad de metal con plástico que se pueda medir en gramos, uno compra una licuadora. Entonces tiene que funcionar como tal, tiene que servirme para licuar alimentos. Entonces, si la licuadora no me funciona y el proveedor me ha dado garantía, este será responsable de repararme las veces que tengan que repararme la licuadora hasta que funcione. O de hacer un cambio. O de hacer un cambio, por ejemplo, una devolución de dinero. Hay situaciones en las que a las personas se les habilitan estos derechos. ¿Dependerá de cada caso entonces? Depende de cada caso, verás. El artículo 34 de la Ley de Protección al Consumidor establece que antes que opere el derecho para pedir una devolución de dinero o un cambio de aparato, el proveedor puede intentar repararme este artículo dos veces. Si ya me lo trata de reparar dos veces y no logra devolverle su funcionalidad, y de plano que no me funcione el aparato, entonces ya me nace a mí como consumidor el derecho a pedir, ya sea la devolución, el cambio por otro producto o cualquier otra cosa. Julio, entiendo que por ahora no existe garantía obligatoria en la adquisición de bienes o servicios. ¿Es así? Es correcto. Nuestra ley, ni la Ley de Protección al Consumidor, ni ninguna normativa anterior, establece que los proveedores sean obligados a dar una determinada garantía por los productos que se venden. Hay muchos productos, hay muchos comerciantes que venden sin dar una garantía. Inclusive yo he visto garantías que se dan por 72 horas, porque no hay una limitación en la ley, no hay una base que les diga a estas personas que sean obligadas a dar una garantía determinada. ¿Qué pasa entonces, Julio? ¿Estamos desprotegidos en ese sentido? De cierta manera nos hace falta un asidero legal para poder tener completo este derecho a que me cumplan a mí las garantías obligatorias, por la adquisición de un bien determinado. Y por esto es que la Defensoría del Consumidor ha presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa con reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Y una de ellas, importantísima, es que haya garantía obligatoria para algunos productos. Y se entiende claramente que algunos van a tener un plazo determinado y otros otro, porque no es lo mismo la garantía que va a tener una plancha, por ejemplo, que la garantía natural que pudiera tener una casa. Son dos cosas completamente diferentes y en categorías completamente diferentes. Pero sí es necesario que se establezcan parámetros legales que me digan cuáles van a ser la garantía de unos u otros productos. Precisamente porque cada caso es diferente, Julio, ¿de qué forma el proveedor tiene la obligación entonces de aclararnos a nosotros como consumidores los términos de esta garantía? Lo ideal es que lo hagan a través de un documento específico. Que a mí me dan mi factura, me dan mi escritura de compra-venta, lo que fuera. Y adicional a ese documento deberían darme un certificado de garantía donde aparezcan todas las cláusulas, los plazos, precios extra, cualquier condición que tenga alguna relación con la garantía. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que me dan la factura y le ponen un sello que dice garantizado. Suficiente o no, el tema es que si solo ponen un sello que dice garantizado, la ley los estaría obligando a dar una garantía por tres años. Así que ahí el mismo proveedor es el que se pudiera estar jugando la vuelta. Porque de repente puede ser un producto que no tiene una vida útil de tres años y el usuario le pone en el sello de garantizado, pues se amarran para tres años si no hacen esa determinación de restricción. Ahora, ya que no hay una obligación de una garantía, ¿es obligación entonces de nosotros como consumidores que exijamos? Sí, es correcto. Es nuestra obligación exigir la información suficiente y así yo poder comparar. De repente el comerciante de enfrente, el de la esquina, puede estarme vendiendo el mismo artículo para el mismo precio y con garantía. Entonces yo como consumidor la decisión que debo de tomar es a la que más me proteja. Yo voy a preferir un proveedor que sí me está dando garantía a uno que no. Entonces eso es bien importante porque como consumidores somos los que tenemos el poder de que cada vez más las empresas nos estén dando garantías de los productos que venden. Julio, cuando compramos un electrodoméstico, por ejemplo, y este ha resultado con algún desperfecto, ¿quién es el responsable de esta garantía? Normalmente hay garantías que las dan los fabricantes, pero resultaría un poco irrazonable que, por ejemplo, yo compro un televisor y tengan que presentar mi demanda, no sé, en algún país europeo o japonés donde el fabricante está radicado. No es razonable para nada. Entonces, sí. Porque podría suceder con las computadoras, por ejemplo. Sí, y las computadoras tienen una garantía mundial que normalmente se cubre en todos lados, pero adicional a la garantía que los fabricantes suelen dar de los productos, también dan garantías de los vendedores. Si un vendedor me dice que está garantizado con algún rotulito, con alguna publicidad o me da un certificado de garantía, esta garantía lo obliga a él, al vendedor, no al fabricante. Entonces, yo tendré que poner mi reclamo en ese caso, si no me cumplen la garantía, al que me ha vendido el artículo, porque no va a tener lógica que yo me vaya hasta Japón a hacer la reclamación. No, le voy a hacer la reclamación a la persona que me ha vendido el artículo. Claro. Julio, si compramos, por ejemplo, una licuadora y nos resulta defectuosa y la llevamos y que nos la arreglan y nos la vuelven a dar, pero el problema persiste y se nos vuelve a arruinar y se nos vuelve a arruinar y siempre nos están haciendo la misma reparación, digamos. ¿Podemos exigir inmediatamente el cambio o la devolución? Sí, precisamente en ese escenario es cuando existe la posibilidad que la persona pueda exigir el cambio o la devolución del dinero. ¿Después de cuántas veces? Dos veces. Ya me intentaron reparar dos veces el artículo y no me sigue funcionando, ya puedo pedir ahí la devolución del dinero o el cambio por otro artículo. ¿Qué pasa si no nos quieren dar esa devolución? Pues puede ser acreedor la empresa a una multa, a una multa por la Defensoría del Consumidor. Ahí se les recomienda a las personas que vengan a la Defensoría del Consumidor, que pongan su reclamo, que llamen al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, que hagan uso de la página web www.defensoría.gov.esb, llenen un formulario que es sumamente sencillo, con datos personales y con datos de lo que ha sucedido y en la medida de lo posible que guarden las facturas, que guarden los comprobantes de que se han llevado a reparación estos artículos los reportes de taller, eso es bien importante para verificar cuántas veces ha estado en reparación esta cosa y tal. Y todo eso nos va a servir para que durante el proceso en Defensoría podamos buscar una reparación a esta persona. Perfecto. Inclusive, hay algunos casos en donde la persona no le han dado garantía, pero sí puede ser posible tener una reclamación por una avería de un determinado artículo, lo que se conoce en algunos casos como vicios ocultos. Es decir, me venden una cosa por nueva, por buena, y de repente ya traía una pieza quebrada de fábrica y esa yo puedo reclamar aunque no tenga garantía. Eso también hay que saber que es una reclamación que tiene un plazo muy corto, porque yo tengo que saberlo de inmediato, ¿verdad? La primera vez que yo uso el artículo ya sé que viene una pieza mal y tengo que ir a reclamarla. Únicamente se tienen 15 días para ese tipo de casos. En el resto, en el que son garantías normales, pues el plazo de la garantía y dos años para la acción en Defensoría del Consumidor. Importante saberlo. Gracias, Julio, por habernos acompañado. Estoy para servirles.